El PRD será crítico pero propositivo durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Debe ser una expresión de protesta y de propuesta, de resistencia y de iniciativa política para ir en la lucha por una nueva mayoría que se requiere en México. La corriente PRDista, expresión democrática social, plantea asumir una actitud progresista frente al próximo gobierno. Pero el PRD no puede cerrarse a un diálogo con el poder, a un debate con el poder. Lo que no puede hacer es someterse al poder, subordinarse al poder como creo que lo han hecho en los últimos tiempos. Tras reconocer que el partido hegemónico de izquierda ha caído en una crisis, plantean los temas que se abordarán en el Congreso Nacional a realizarse a mediados de diciembre. Sugieren que el PRD recupere los postulados originales que le dieron vida hace 23 años. Propone olvidarse de las alianzas con el PAN y buscar la reunificación gradual de las izquierdas. El Congreso Nacional del Partido debe diseñar una línea respecto de Morena de reunificación. También piden no satanizar a los PRDistas que pretenden incorporarse al movimiento López Obradorista. Me parece que sería un error que nos confrontáramos con Morena porque ambos perderíamos. En cambio, si vamos unidos, vamos a fortalecer mucho a la izquierda. Anuncian que realizarán un encuentro nacional de dirigentes de izquierda el 1 y 2 de diciembre en la Ciudad de México. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.